Andrés Amorós, crítico taurino del diario ABC y según lo define en este prólogo Mario Vargas Llosa, seguramente uno de los mejores conocedores de la historia y el arte de la tauromaquia, presenta este lunes 17 de junio 2013 en Periodista Digital su último libro Enrique Ponce, un torero para la historia, que repasa la trayectoria profesional de uno de los toreros más importantes de las últimas décadas en nuestro país. Andrés, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Si te pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que viste torear a Enrique? ¿Recuerdas exactamente la fecha y el momento? ¿Lo tienes claramente vislumbrado? No, la fecha no, porque yo tengo mucha memoria, pero para fechas no. Pero lo que recuerdo es que él debutó en Valencia en un concurso que hacían en Monte Picayo y tenía aproximadamente diez años, digámoslo así, con lo cual estamos hablando hace pues treinta más o menos. Y allí ya hubo unas críticas, llamó mucho la atención, José Luis Benyoc, Vicente Zabalapadre, enseguida debutó en Castellón y yo creo que la primera vez que se acercó a Madrid vino a Aranjuez. Y ahí pues con unos amigos, con Ignacio Aguirre y con Federico Jiménez de los Santos, le dije pues vamos a ver a este chico que dicen que es la nueva, en fin, la nueva figura que puede salir y lo vimos y nos gustó mucho porque es que Enrique pertenece a un tipo de torero que es el que desde muy chico, hay unos que empiezan pronto, hay otros que empiezan tarde, por ejemplo, y eso no quiere decir calidad, Domingo Ortega empezó muy tarde y fue un torero extraordinario, pero Enrique pertenece pues a esa línea que es José Lito el Gallo o Luis Miguel o Paco Camino, él que empiezan jovencísimos, casi unos niños, Marcial Alanda y que además desde el comienzo tienen una cabeza extraordinaria que se sorprende todo el mundo porque ven al toro con gran facilidad y muy rápido y claro, eso es una condición fundamental porque el torero si ve rápidamente las condiciones del toro, bueno, se le ayuda muchísimo a que no le coja y a que la faena sea más, en fin, más brillante. Pero no todos lo han tenido eso, incluso grandes toreros, pues Antonio Ordóñez, Ortega Cano, comentaban que ellos tardaban más en ver al tono. Yo me acuerdo que Enrique Ponce entonces toreaba con otro también de su edad y de su altura, era muy bajito porque no habían dado el estirón todavía, eran como adolescentes, que era Dominguito Valderrama y es que los dos apenas asomaban por encima del burladero y a veces hay algunas fotos en el libro que se ve que le ponen un taburete para que esté ahí por encima y ya tenía unas cualidades fuera de lo común y sobre todo eso, la cabeza, la inteligencia para ver al toro. Bueno, según las estadísticas que recopila San Andrés en la parte final del libro, actualizadas hasta octubre de 2012, no vamos a recordarlas todas pero repasando, las más importantes por así decirlo para los lectores pues tienes 23 temporadas con matar de toros, más de 4.000 toros lidiados, serán ya unos cuantos más, estamos al toro, el año que viene será la 25. 10 temporadas seguidas lidiando más de 100 corridas que también tiene... Sí, que eso es el único torero que lo ha hecho. Que lo ha hecho, son más de 10 temporadas. Más que Joselito el Gallo, hombre, porque murió también, trágicamente, claro. Y me llama también la atención, por ejemplo, porque hay gente que a lo mejor, o no se lo creo, no la ha querido ver, toreando pues hasta 49 toros de Victorino Martín, tienes 37 puertas grandes en Valencia, 3 en Madrid, ídolo de Bilbao. Con estos números, Andrés, ¿por qué crees que aún no hay un sector, en este caso, por ejemplo, de las ventas, no sé si es el sector más turista que le censura o que no quiere ver estas cifras cuando le dicen que se acomoda con según qué tipo de ganaderías? ¿Por qué crees que viene esto? Porque en tu libro tú recoges una cosa que desmiente totalmente los hechos. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones. Por un lado, en las ventas está este sector, digamos, crítico, que siempre es más duro con las figuras, y eso ha sido siempre, con los grandes y con Luis Miguel, ahora con Manzanares, con el Juli, con Manzanares Padre, como es la figura más importante, pues le exigen mucho más, y eso es lógico. Y son mucho más blandos, pues con el que consideran un pobrecito, digámoslo así. Hay un poquito de demagogia. Y luego también hay otra cosa. Yo creo que la cercanía impide un poco ver la trayectoria, porque todos somos muy olvidadizos y te juzgas, pues, por lo último que has hecho. Yo me acuerdo Marcial Alanda, que era muy amigo mío, y era una persona también de una cabeza extraordinaria, decía, es que el torero no se va nunca. El auténtico torero, el que tiene gran vocación. No el que torea, pues, por ganar un poco de dinero, que eso es muy respetable, no. Pero el que es torero de verdad, dice, él no se iría nunca. Lo echan los públicos. ¿Y por qué? Me decía Marcial. Bueno, porque los públicos dicen, otra vez este pesado. Bueno, fíjate, porque se cansan un poco de la repetición. Yo me acuerdo, pues, hace años, había un cartel que se repetía mucho en Madrid y en todas partes, que era Diego Puerta, Paco Camino y Elviti. Claro, ahora dices eso y la gente dice, por Dios, qué privilegio. Yo me acuerdo perfectamente estar en la plaza de las ventas y los aficionados, es decir, estos pesados, otra vez, fíjate, Puerta, Camino y Elviti. Bueno, yo estoy convencido, con toda objetividad, que cuando se retire Enrique Ponce, probablemente se apreciará más lo que ha supuesto. Yo me acuerdo también un personaje por el que yo tengo absoluta veneración en lo suyo. A mí me gusta mucho el fútbol y tuve la fortuna de ver a Alfredo Di Stéfano. Claro, Di Stéfano ha sido, pues, para mí el número uno, sin duda, del fútbol. Bueno, y al final, después de muchos años en el Madrid, pues, fíjate este, qué pesado, ¿por qué no dan paso a los más jóvenes? Todos a veces caemos un poco en esa frivolidad de buscar lo nuevo, la renovación. La verdad es que la trayectoria histórica de la biografía taurina de Enrique Ponce es que no tiene comparación. Claro, no quiere eso decir que sea el mejor tolero, por Dios. El toreo es un arte, aquí las matemáticas no cuentan, no el que tiene mejores números es el mejor. No, sin duda que no. Hombre, pero algo significativo es, claro, algo dice. Por eso el subtítulo del libro, Un torero para la historia, es que ya forma parte de la historia y, insisto, con unas estadísticas que no ha tenido nadie. Entonces tú, Andrés, ¿cómo definirías esa relación, entonces, de Enrique Ponce con las ventas? Porque lo podemos llamar una relación de amor-odio, por así decirlo, un torero que ha triunfado rotundamente. Bueno, como todas las figuras. Pero él no se queja nada y le tiene gran afecto a la plaza de Madrid. Y aquí, por ejemplo, pues ha hecho, probablemente ha cortado orejas, ha salido a hombros, ha perdido otras salidas a hombros por la espada. Que lo mencionas en el libro muchas veces con las maras. Su punto flaco, más de una vez, sí. Pero probablemente su mejor faena es una que hizo a un toro de Valdefres, ¿no? Que se llamaba Lironcito. Aquí hay una foto que además es bonita en el libro porque se ve, está el toreando y detrás la gente, el tendido del siete, puesta de pie diciendo, Dios santo, lo que estamos viendo. Claro, porque... Entonces es una foto que se ha olvidado, ¿eh? Para las nuevas generaciones. Igual eso estaría bien volverla a traer a colación. Es lógico traerla a colación y recordar lo que ha sido. Pero por una cosa, el problema es que Enrique Ponce tiene, se ha dicho siempre, una cualidad que es su peligro también. La difícil facilidad. Hombre, yo pienso que eso es una característica de los más grandes, claro. Pero eso, la gente, pues hace que no lo aprecie suficientemente. Pues aquí incluimos testimonios, por ejemplo, José María Manzanares Padre, que ha sido un gran torero. Ahí recogí el testimonio y le decía a Enrique Ponce, tú es que tienes que poner cara de que estás sufriendo. Porque si no... Porque si no, pues la gente, pues parece que estés como en tu casa. Bueno, ese es un tipo de torero, el que no le cuesta, digamos, no hace esfuerzo. Yo me acuerdo con Luis Miguel Dominguín, pasaba lo mismo, que la primera vez que llevó a verlo a su hijo, entonces era Miguelito Bosé, fue en Barcelona y estaba allí Romy Snyder y entonces acaba la corrida y le dice al niño, ¿qué te ha parecido? Y dice, ¿a ti te pagan por eso? Dice, sí, y tú, total... Lo haces muy fácil. Vamos, no veía la dificultad que tiene. Hombre, el problema es que tener esa facilidad delante de toros, además de todos los encastes en todas las plazas, con todos los compañeros, sin rehuir a ninguno y con la televisión delante, que nunca le ha puesto obstáculos, claro, eso tiene, pues, pues, en fin, merece un respeto, tiene mucha importancia. Yo le digo en broma, bueno, ya solo te falta torear 151 toros de Victorino para llegar a los 200. Entonces se ríe, bueno, ha toreado 49, si no me equivoco. Yo, bueno, yo espero que toree una corrida más, por lo menos, para simbólicamente llegar a los 50. Pero eso la gente no se hace la idea, de que Ponce ha toreado muchos Victorinos y no todas las figuras los torean. Y ha toreado Miuras también, en Linares, en fin, si es que ha podido con todo. Ahora que me comentas, Andrés, el papel de la televisión, que Ponce siempre ha sido una persona que ha sido televisado, pues me viene a colación esa rivalidad, ¿no?, que ha tenido siempre con José Tomás. Desde el regreso de José Tomás, desde su vuelta, ¿crees que ha sido, digamos, por culpa, por así decirlo, del propio Tomás, el que ha evitado que hayamos podido verles a los dos enfrentados directamente con muchos aficionados les gustaría? No, es que es una pena, porque... Porque realmente el espectáculo vendría muy bien. Y hubiera sido fantástico que hubiera habido una rivalidad de verdad, ¿eh? Pero, claro, coinciden en el tiempo, pero no llegan a coincidir en plenitud en la plaza, porque torearon juntos varias veces. Sí, antes de que José Tomás se retirase. Pero, claro, antes del regreso, entonces, Ponce estaba, digamos, en una madurez total, y José Tomás, pues, todavía no. Entonces, ahí están los datos. Cuando torearon juntos, pues, digamos que triunfó claramente Ponce, sin duda. Y luego José Tomás dejó de acudir a algunos retos con Enrique Ponce, luego se retiró. Y, claro, en esta etapa, pues, la actual, Enrique Ponce ahora está ya en una etapa, pues, la última, lógicamente, que yo no sé cuánto durará, pero, porque se encuentra bien, pero el año que viene va a cumplir 25 temporadas. Bueno, es una de las trayectorias más dilatadas que ha habido. Lo lógico es que no dure mucho como matador, y lo lógico es que elija lo que quiere. Y José Tomás está en... que es un gran torero, pero está en esta posición tan peculiar, digamos, la administración que él lleva de torear, pues, tres corridas al año y en plazas no de primera categoría. Entonces, claro, eso no es lo propio de una figura que está, digamos, de verdad toreando. Entonces, es una lástima. Yo sé porque me lo comentó, bueno, si es lo ha dicho José Antonio del Moral, me lo comentó Enrique Ponce, este año el empresario de Valencia le propuso, Simón Casas, torear en la Feria de Julio de Valencia con, mano a mano, con José Tomás. Y Enrique Ponce le dijo, de acuerdo, en Valencia y en Nímez. Dijo, bueno, en Nímez no, porque en Nímez prefieren que vaya un francés, castella, pero en Valencia y finalmente, pues, la otra parte, digamos, no ha aceptado. Y yo recuerdo que cuando José Tomás y Ponce estuvieron a punto, digamos, se habló de esa competencia después de unas declaraciones de José Tomás en México, pues, no muy afortunadas. Un poco despectivas, ya me vuelve así. Hace, yo creo que fue cuatro años, me parece, le ofrecieron a José Tomás y a Ponce si querían torear juntos, mano a mano. Y Ponce dijo, sí, pero él ponía dos condiciones. La primera, televisión. Y la segunda, no una tarde. Dice, hagamos cinco corridas con televisión. Claro, porque una corrida, pues, hay un poco el albur de que salgan los toros bien o mal. Y luego también él decía otra cosa que yo lo entiendo muy bien. Yo soy muy partidario de la televisión, claro. Decía, se imagina a alguien un encuentro en la cumbre, en el fútbol. Un Madrid-Barcelona, digamos, que no se retransmita. No televisado. O un Barcelona-Chelsea, un Madrid-Mánchester. No tiene sentido. Pero... Lo que ocurre es que ya sabes... José Tomás se niega radicalmente. Es que esa condición sabemos que José Tomás nunca la va a aceptar, ¿no? Por el tema de la televisión. Bueno, habría que preguntárselo a él, pero ya sabemos que él nunca va a aceptar que haya televisiones. Bueno, pues, yo creo que si alguien no tiene, en fin, no tiene problemas al hacer su actividad, pues, no le importa la televisión. Correo, es que, Andrés, bueno, está claro que uno y otro son la antítesis. Lo que pasa es que lo que nos ha llegado a los aficionados siempre, en el caso de Enrique, es, por así decirlo, pues, una persona muy normal en lo que transmite, ¿no? Que concede entrevistas accesibles dentro de un orden, que no pone pegas a la televisión. Y mi pregunta, precisamente, es esta. Esta normalidad, y quiero destacar la palabra lo que es normalidad, que significa ser normal, le ha hecho perder con el paso de los años ese interés que, por así decirlo, sigue atrayendo a José Tomás entre sus partidarios por aquello de que no mucha gente tiene la oportunidad de ver a José Tomás, a no ser que sea acudiendo a la plaza. Tú no puedes ver a José Tomás. Torea muy poquito, son solo dos o tres tardes. Entonces, en esa, digamos, puja que tienen uno y otro, ¿crees que Enrique ha salido perdiendo por aquello de no tener ese mismo interés que puede seguir despertando José Tomás? Bueno, perdiendo o no, eso depende de la opinión de cada uno, pero lo que me preguntas, y yo te contesto con toda claridad, con el paso de los años, es que esa palabra normalidad, ese adjetivo normal, yo cada vez lo considero más positivo. Como virtud. Sí, pero no hablo en el toreo en todo. Me gusta la gente, pues, normal, educada, y que se presta, no sé. Si vosotros me llamáis a hablar del libro, si yo empiezo a decir, pues, que no, que no me interesa, que por Dios, que dónde saldrá esto, que qué cosas, que, bueno... ¿Qué pensaría yo entonces? Sí, qué cosa más absurda. Lo normal, oye, si os interesa el libro, puedes decir, también es una promoción para el libro, sí, pero vamos, relativamente, no sé si me entiendes, a mí en definitiva no me supone ningún beneficio material concreto venir aquí, pero si sacas un libro, pues, lo lógico es atender a los periodistas, al que le interese, lo lógico, en unas condiciones normales. Hombre, lo que yo creo es que José Tomás ha elegido otro camino, que es una gran, gran campaña de prensa, muy de marketing, muy bien llevada, que se basa precisamente en lo contrario, en la rareza, en lo extraordinario, la excepcionalidad. Lo contrario a la normalidad que hablábamos antes. Sí, mira, yo cuento dos cosas, una, pues, el año cuando estuve en Nimes, en fin, el año pasado no fue, ¿no? Y allí es que era tan difícil conseguir una entrada, tan difícil conseguir un hotel, tan complicado todo, que, claro, yo me encontraba la gente, qué bien antes de la Correa, qué suerte tenemos, qué felicidad, hemos pagado no sé cuánto, bueno, está bien, pero, claro, si ya vas con ese prejuicio de que eres un afortunado, porque vas a ver lo que nadie en el mundo puede ver, si luego las cosas no salen bien, ¿cómo vas a decir? Pues no fue para tanto, pues no, tienes un poco que amortizar el gasto y el esfuerzo que has hecho. Yo todavía me encuentro a gente que me dice, ¿sabe? Yo estuve en Nimes. Bueno, pues, enhorabuena, pues me parece muy bien y ya está. Y hay otra vez que yo me acuerdo cuando, sí, cuando reaparece José Tomás, coincidieron la semana siguiente en Alicante. Y yo fui allí a verlos porque me interesaba mucho verlos después de la reaparición juntos. Y en realidad la corrida, pues, no sirvió. Fue una corrida de Garci Grande que no sirvió. Me acuerdo, me acuerdo, era Ponce, José Tomás y Palazón solo. Sí, el local. El local, que le tocan los toros buenos. Y por la noche fuimos a una barraca que se llaman allí, me llevaron. Y, bueno, como no, la corrida no había pasado nada, pues se hablaba esas cosas. ¿Y qué necesita la fiesta? ¿No? Y para mejorar, para una nueva etapa. Bueno, yo dije, pues, una obviedad, normalidad, pues que salgan toros encastados. Bueno, y entonces había el entorno, digamos, de José Tomás que le preguntaron y dijo, no, no, eso no. Lo que le hace falta a la fiesta es marketing y glamour. Y, claro, y yo decía, bueno, y toros encastados. Y yo decía, no, no, eso da igual. Pero marketing y glamour, sí. O sea, es toda una campaña basada en la rareza. Sí, en fin, queda claro que respetando mucho a José Tomás como gran torero, yo no soy partidario de esa estrategia. Andrés, bueno, a lo largo de estas 24 temporadas que ya ponce como atador de toros y ya dejando la rivalidad con José Tomás, apartando a José Tomás, ¿quién crees que ha sido su gran rival a lo largo de estos años? ¿Joselito, César Rincón? ¿A quién calificarías tú como su gran competencia? Esos dos. Sobre todo esos dos. Bueno, yo me acuerdo que al comienzo, hace muchos años, cuando yo, en fin, apenas conocía personalmente a Enrique, porque yo solía, pero ya comentaba algo de toros en periódicos o en la radio, yo decía una cosa que probablemente a él no le gustaba mucho y así. Decía, es que Enrique Ponce tiene tantas cualidades que lo que le hace falta es alguien que le apriete, que tenga un competidor de verdad serio, porque va a dar lo mejor de sí entonces. Y la verdad es que todos los que intentaron, digamos, ser sus rivales, pues no mantuvieron, en fin, el ritmo, porque se habló toreros valencianos, pues el Soro era muy distinto, Vicente Barrera también, era, en fin, más mayor, empezó de más corto recorrido. Hombre, con Rincón hubo un momento, claro que sí, es verdad, de competencia muy grande, en España y en Colombia, claro, porque Rincón en su momento fue tremendo lo que hizo, y hubo unos enfrentamientos muy duros, ahora son amigos, también en el libro recogemos el testimonio de Rincón, con José Lito también, con José Miguel Arroyo, hubo cierta rivalidad, porque ha sido muy gran torero, pero una persona más irregular, digámoslo así, con subidas y bajadas. Y claro, es que Ponce, además de normal, es que ha sido eso de largo alcance, que es que parece que este año no, y sí, y continúa, y al final resulta que es el que ha toreado más años, y el que ha probablemente cortado más trofeos, el que ha mantenido una regularidad mayor. Entonces, ¿por qué decía yo eso del rival? Igual que yo solía decir también una cosa, a mí a los grandes toreros, incluso siendo amigos míos, pero lo que yo deseaba es que les saliera un toro manso, un toro difícil, y claro, dices, oye, qué mala idea tiene, pues sí, a mí me gustaba ver a Luis Miguel con un toro difícil, y a Paco Camino, y a Enrique Ponce, precisamente porque, hombre, con el toro fácil, pues muchos están bien, pero la persona que tiene mucha capacidad, muchos en baloncesto dicen fundamentos técnicos, base, lo que quieres es verle en un examen difícil, claro, alguien que sabe mucho, pues le pides, o lo más entretenido es, vamos a verle en un examen duro, si alguien habla muy bien, oye, pues el día que habla en un parlamento, en la Real Academia, en un sitio difícil, a mí me ha gustado, claro, ver a Enrique Ponce siempre, pero, por ejemplo, me gusta verlo, y este año también, en Bilbao, claro, porque él tiene mucha debilidad por Bilbao, y en Bilbao por él, claro, porque ha toreado, creo que son 55 tardes, pero es que en Bilbao, ya no es lo que era, pero es una afición entendida, y sobre todo sale un toro muy serio, como puede ser el de Madrid, entonces Enrique Ponce sigue yendo allí encantado, y yo le he visto allí grandes faenas, entonces a mí me gusta verlo, siempre que esté bien, pero lógicamente no con un torito fácil, que a veces sale, sino cuando hay una cierta dificultad, se aprecia más la maestría de Ponce. Como crítico de ABC y como conocedor de la toromaquia, ¿cómo ves la situación de la fiesta actualmente? ¿Qué ahora mismo que es lo que más te preocupa? Bueno, pues me preocupa la crisis económica, claro, afecta a todo, pero a un espectáculo es que afecta más a lo que no es imprescindible, claro, primero vivir y después filosofar, si la gente tiene poco dinero, pues prescinde de ir a los toros o va mucho menos, entonces eso está afectando sin duda ninguna, pero luego hay temas más de fondo, a mí me preocupa mucho la decadencia de la casta brava, claro, eso es lo que me preocupa, bueno, que muchas veces, muchas tardes, pues salen toros, en fin, muy bondadosos, que se prestan a una faena lucida, pero que no tienen emoción, que aparentemente tienen poco riesgo, ya sé que cualquier toro tiene mucho riesgo, pero es que si es así el peligro de la historia del toreo, y eso hasta Ortega lo dijo ya, que era muy listo, el peligro artístico de la tauromaquia es caer en un manierismo, en un esteticismo, acabar siendo como un ballet, pues muy bonito, pero es que el toreo es eso, pero con un toro, con un animal terrible, feroz, salvaje, tremendo, y hace falta que la gente no solo vea la belleza, sino que aprecie la emoción del riesgo, y eso pues está perdiendo mucho, me preocupa por supuesto, pues la decadencia de la afición, cada vez hay, pues sí, hay muchos espectadores, pero menos aficionados, es decir, me preocupa que se esté, que se corra el peligro de que se convierta en un espectáculo light, digamos, para turistas, para ferias, para fiestas, pero claro, la tauromaquia ha sido algo, un rito mucho más serio, más duro, más importante, más emocionante, y eso, bueno, es propio también del momento actual de una sociedad muy light, ¿no? Seguramente. Andrés, ¿qué puede o qué debe esperar la tauromaquia de la política? Bueno, en principio yo diría que no se meta, que no se meta en lo que no debe, claro, yo me considero una persona liberal, y el Estado cuanto menos intervenga mejor, pero es que a veces interviene, quiero decir, el ejemplo clarísimo, las prohibiciones Barcelona, San Sebastián, bueno, es evidente que ahí ha confluido, por un lado, un ecologismo, animalismo, pues mal entendido, porque, pienso yo, porque evidentemente si no hubiera corridas de toros, el toro desaparecería como especie, el toro bravo no es un bondadoso animal, como creen algunos ecologistas, un animal de comunidad, un animal feroz, terrible, tremendo, es que basta con verlo de cerca para comprobarlo, pero además el toro es que no es naturaleza, es cultura, o sea, es un animal, digamos, artificial, cuando creado, digámoslo así, por los ganaderos, cuando Ortega y Gasset fue con Domingo Ortega, al carnaval de Múnich, viajaron a Alemania, y encontraron allí, pues en un parque zoológico, vieron un heredero, un descendiente, una última reliquia, del uro primitivo, es que había un uro, un animal, un toro primitivo, para entendernos, que estaba en los bosques de toda Europa, y que desapareció, bueno, se extinguió, lo que pasa es que en España, no se sabe por qué, pues porque fue así, los españoles siempre les ha gustado, jugar con el toro, correr al toro, una serie de ritos, de juegos populares, y por eso, de ahí surge la corrida de toros, en el siglo XVIII, y surgen las ganaderías, entonces es fundamental esto, mantenerlo, tener muy claro, que sin corridas de toros, no hay toros, desaparece, pero luego además, se une, pues una razón política, evidente, los separatistas, que esa es la palabra, no nacionalistas, catalanes, y vascos, lo que quieren es, huir, de cualquier cosa, lo han dicho así, que huela a España, y dicen, claro, los toros, es una, seña de identidad, de lo español, es verdad, tienen razón, pero nos guste o no la fiesta, no, no hablo solo como aficionado, aunque, no, a mí me puede no gustar el flamenco, que no es el caso, pero, en el mundo entero, dices flamenco, y piensas en España, lo cual no quiere decir, que todos los españoles, les gusta el flamenco, no, hay japoneses, a lo mejor muy buenos, haciendo flamenco, sí, pero flamenco, lo identificas con España, bueno, el jazz, a mí me gusta el jazz, pero, si pensamos en el jazz, la gente piensa en Nueva Orleans, no piensa en España, bueno, si pensamos, en el toro bravo, la gente lo identifica, para bien y para mal, con España, y España es la piel de toro, y es el ruido ibérico, tantas cosas simbólicas, ¿no? Entonces, claro, los políticos separatistas, pues han dicho, fuera todo lo que huela a España, entre otras cosas, es una hipocresía enorme, que lo demuestra, muchas cosas, pero yo he insistido siempre, la defensa que hacen en Cataluña, de los correbous, de los juegos populares, con toros, en las calles, donde hay un maltrato, que quizás es más evidente, ¿no? Eso es evidente, que en una corría de toros. Al toro se le trata mucho peor, o sea, que por razones entonces animalistas, no puede ser. Entonces, ¿por qué no prohíben los correbous, y prohíben las corridas? Bueno, pues porque, eso lo consideran catalán, y lo otro lo consideran español, y además, por una razón hasta de, de estrategia política elemental, resulta que, Esquerra Republicana, tiene su granero de votos, en una zona del sur de Cataluña, donde hay correbous, como fiesta absolutamente habitual, si prohíben eso, vamos, no le van a hacer ni caso, van a perder muchos votos. Entonces, es una gran hipocresía. ¿Qué debe hacer, en principio, la política? Pues no meterse, en donde no le llaman los políticos. Hombre, hay también una cosa, que si es seña, de identidad cultural española, yo lo que espero, como han visto en Francia también, poniéndose por delante de nosotros, la tauromaquia, debe ser declarada, patrimonio inmaterial, de la cultura española, que forma parte del patrimonio inmaterial. ¿Qué es esto? Vamos a ver, hay un patrimonio material, no sé, un objeto, una piedra, una catedral, que hay que procurar que no se venga abajo, pero hay otras cosas que forman parte del patrimonio inmaterial. Pues el ejemplo que he puesto, el flamenco, el flamenco no se toca, pero es algo que, en cierta medida, el Estado debe tutelar, evitar que desaparezca, y en alguna medida, fomentar, en cierta, pues exactamente igual, sucede con la tauromaquia, si la UNESCO ha declarado, un bien de interés cultural, por ejemplo, no sé si tú sabes, de las últimas cosas, que se han declarado, bien de interés cultural, referido a España, pues es, la cetrería, la cetrería, ¿qué te parece, tiene más arraigo en España, la cetrería o la tauromaquia? La tauromaquia, bueno, eso es tan obvio, ¿por qué? Pues porque resulta que la cetrería, eran españoles, y también árabes, que lo apoyaron, bueno, otra cosa, con todos los respetos, lo digo, con todos los respetos, las minas de plomo de Almadén y Mercurio, no sé si lo conoces, que es bien bonito, bueno, unas antiguas minas, y además que allí, pues en el siglo de oro, había, pues muchos galeotes, muchos obligados a trabajar allí, y allí estuvo de visitador de esas minas, Mateo Alemán, y probablemente, viendo la situación de estos, escribió el Guzmán de Alfarache, es decir, que tiene que ver con la novela picaresca, es decir, que a mí me parece estupendo todo, eso es patrimonio inmaterial, hombre, pero entre las minas de Mercurio de Almadén, y la tauromaquia, claro, la relevancia cultural, la proyección que tiene, no se sostiene, no se sostiene, entonces ya concluyendo, Andrés, esta entrevista, podemos llegar a la conclusión de que, históricamente, y sobre todo en la actualidad, la tauromaquia se ha vendido muy mal, por así decirlo, sí, claro, y no ha sido la culpa, bueno, yo creo que, en el sentido, en fin, comercial, o de marketing, o mercantil de la palabra, es que tiene muchas estructuras, yo diría, precapitalistas, que todavía no han llegado, digamos, a un desarrollo, pues, normal en el mundo contemporáneo, es un mundo muy anárquico, muy individualista, que cada sector va por su cuenta, y cada uno defiende sus intereses, y es verdad, que se ha vendido muy mal, y la prueba, que, lógicamente, en fin, existe, y tiene mucha importancia, en Francia, pero claro, donde nace, es en España, eso, en fin, es que no, no tiene duda, y sin embargo, los franceses, han sido mucho más inteligentes, en este terreno, pues, para defenderlo, y para considerar, que es suyo, en las zonas en que tiene arraigo, en otras zonas, en el norte, pero en el sudoeste, y en el sudeste, sí, y por eso, yo creo que hemos de imitar, en gran medida, a los franceses, porque, el resumen sería muy sencillo, la pregunta que se hace siempre, ¿qué se debe modernizar, de la tauromaquia, y qué no? Bueno, usemos el sentido común, vamos a ver, hay, algo, básico, que no se puede, quitar, que es el enfrentamiento, de una persona, de un jovencito, con un toro bravo, sí, y eso, no lo puedes mutilar, de ninguna manera, si al toro, le cortas los pitones, pues, ya no tiene gracia ese arte, si el torero, en vez de entrar con una espada, pues, va con una ametralladora, pues, ya no, es decir, la esencia del arte, tiene que permanecer, pero, en cambio, alrededor de eso, hay montones de cosas, que deben, pues, mejorarse, desde, pues, las plazas de toros, deben ser más cómodas, deben ser cubiertas, cuando, en los sitios, pues, donde el clima lo aconseja, y, no sé, perdón por bajar a detalles, así, pero, deben imitar a los estadios, en la comodidad, para el espectador, y los lavabos, deben ser modernos, y, ha de haber sitio, pues, para que suban, los que van en un carrito de ruedas, quiero decir, todos los detalles, de alrededor, la fiesta, debe modernizarse muchísimo, en la propaganda, en la posibilidad, de adquirir entradas, por internet, en 20 cosas, ahora, lo que no se puede tocar, es eso, que es lo que ha fascinado, a grandes artistas, en el mundo entero, y siempre lo, lo decimos, y es una, lo siento, es una pesadez repetirlo, pero se han vuelto locos, por la fiesta de los toros, Goya, y Picasso, y Hemingway, y Orson Welles, y Manuel Machado, y García Lorca, y Alberti, y Miguel Hernández, y tantos, bueno, porque veían que ahí hay algo, grande, mágico, extraordinario, un ritual, pues, muy solemne, y muy hermoso, eso es lo que hay que mantener, y luego, pues, hay que modernizar, todo lo que está alrededor. Pues, Andrés Amoros, te agradecemos la visita a Periodista Digital, para hablarnos hoy, de Enrique Ponce, un torero para la historia, deseamos suerte con este libro, y le deseamos también suerte a Enrique Ponce, en esta nueva temporada, para el final, ya más o menos, ¿tú crees que Enrique ya vislumbra el final, a corto o medio plazo, o crees que todavía tendremos a Enrique para rato? No sé si tú que lo conoces también, te ha dado algún tipo de... No sé si eso es evidente, él no tiene fecha, porque no lo dice, porque no lo sabe, pero, claro, es que no puede estar para siempre, digamos, como profesional, va a cumplir el año que viene, 25 temporadas, hombre, el problema, en un sentido, es que, por un lado, tiran de él cada vez más, la mujer y las niñas, él está loco por las niñas, además, es una persona muy normal, y está enamorado felizmente de una mujer que es muy guapa, y, en fin, y muy simpática, muy atractiva, y tiene dos niñas maravillosas, y está loco por ellas, y, claro, eso tira cada vez más, dejar la casa para dejar las niñas, y la posibilidad de un percance, que siempre hay, pero, por otro lado, es que él no ha engordado nada, se conserva perfectamente físicamente, y luego, lo que yo les puedo asegurar, es que no le ha bajado nada, lo más mínimo, la afición, la pasión por el toro, es que él torea todos los días del año, en su casa, en el campo, en tentaderos, y me cuenta, pues hace nada, estuvo en Colmenar, pues ahora iba al escorial, en su casa tiene toros, es decir, que él, cuando se retire de los ruedos, como profesional, seguirá siendo torero toda la vida, y toreando, bueno, yo creo que eso es lo propio del, perdón, del verdadero artista, quiero decir, un escritor, pues es escritor, hasta que se muere, y un pintor, hasta que se muere, y un torero de verdad, hasta que se muere, con independencia de que actúe en público, o no, tenga más o menos éxito, y para Enrique Ponce, es que el toreo, ha sido su vida entera, desde niño, ha logrado su sueño, que también es un caso, bien raro, una persona que desde niño, lo tenía clarísimo, lo que quería ser, quería ser primera figura del toreo, y lo ha conseguido con gran esfuerzo, y continuará cercano al mundo del toro siempre. Andrés, muchas gracias. Gracias.